El trío vocal Il Bolo sigue cosechando éxitos a nivel internacional y su carrera continúa en ascenso. En Conexión Claro aprovechamos la oportunidad de su visita a Latinoamérica para saber todo lo que están haciendo. Y esto fue lo que nos dijeron. Acaba de salir nuestro CD y DVD que grabamos en Florencia, un tributo a los tres tenores. Es un homenaje a los grandes con la participación del maestro y nuestro amigo Plácido Domingo. Es un tributo, un homenaje, no una imitación a los tres tenores. Solamente queremos recordar esa noche mágica, la noche mágica del 1990. Poder compartir con él las mismas canciones que él cantó con Luciano Pavarotti y José Carreras fue algo muy emocionante. Y sobre todo cuando vimos el DVD que salió con el de Conexión. Nuestro objetivo ha sido siempre hacer algo diferente que nadie hace porque tenemos 20 años y cantamos el pop lírico y ahora la ópera, la arias con este proyecto. En este DVD tú puedes ver la colaboración y la complicidad entre los tres. Porque por la primera vez en siete años nosotros, gracias a este proyecto, hemos estudiado juntos por la primera vez. Y hay muchas, muchas cosas que nos ayudamos entre los tres porque yo tenía alguna dificultad y la misma cosa entre los tres. Y entonces nos ayudamos muchos y tú si ves el DVD del concierto lo puedes ver porque nosotros cantamos todas las canciones con la sonrisa. Y ahí ayudarnos y con Plácido a nuestro lado fue la ayuda más grande. De seguro lo que queremos es llevar este álbum por todos los lados en el mundo. Y no solamente a la gente que ya ama la música lírica, sino también a la gente más joven, ¿no? Que ya está acostumbrada a escuchar solamente la música electrónica, pop o rock. Y en nuestro sitio web. Y nuestro sitio web es ilbolomusic.com. Y hola amigos de Conexión Claro, somos Il Bolo. Acaba de salir nuestro nuevo CD y DVD, Note Mágica, que es un homenaje a los tres tenores con el grande Plácido Domingo. Se llama Note Mágica. Mírame, mírame, mírame. No se lo pierdan. Mírame. Mírame. Gracias por ver el video.